El 18 de julio del 96 Gladys Alvarado y su amiga Olga regresaban del mercado al medio día cuando vieron que su calle estaba llena de policía. No nos dejaba entrar y entonces pues hasta nos pusimos a bromear porque decían, pero será un loco o qué es lo que está pasando, porque nadie sabía explicar exactamente qué era lo que estaba pasando, pero parece que después otra persona le dijo, yo creo que es en tu casa, ella es en mi casa, pero ¿cómo? Efectivamente era su casa, donde llegaron las patrullas para tratar de controlar una pelea familiar que degeneró en un tiroteo entre hermanos. Ese jueves a Chachi, la hermana de Riberto, la visitaba su novio Wilbur, un pandillero de 23 años con un largo expediente criminal. A Seda le molestaba el muchacho y aún más la música que la pareja escuchaba a todo volumen. Cuando Riberto salió como un energúmeno de la habitación, Chachi no advirtió que traía un arma escondida bajo el brazo, un rifle de perdigones que descargó sobre su hermana sin compasión alguna. A Tumbo Chachi trató de llegar al teléfono que su hermano enfurecido arrancó de la pared de un solo zarpazo. La joven cayó de bruces, dando alaridos de dolor. Todo pasó muy rápido mientras Ceddy se ocupaba del novio, Chachi aprovechó la ocasión, bajo las escaleras como pudo, y a pesar de las heridas alcanzó a llegar a donde la vecina, que la puso a salvo y de inmediato llamó a la policía. El novio de la hija creo que estaba involucrado también, que lo tenía como reña ahí. Nadie podía creer que a plena luz del día, Riberto Seda se parafetara tras una ventana de su cocina y librara una batalla campal contra 100 policías durante más de tres horas, decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. La policía no tenía la más mínima idea de que el loco que estaba disparando por la ventana del apartamento era el asesino del Zodíaco. Cuando Seda al fin se rindió, le entregó a la policía un verdadero arsenal. Consciente del peligro, llevaba como protección su Biblia, pero nunca se imaginó que el destino le preparaba una jugarreta. Entre los detectives que lo acompañaban estaba Joseph Herbert, que por más de cinco años había investigado el caso del Zodíaco. En el cuarto de interrogatorios, Riberto Seda se negaba a escribir su confesión y aferrado a su Biblia, repetía el Salmo número 20. Cuando al fin accedió, no se pudo contener y firmó la confesión con su sello característico. Al pie de la página escribió el infame signo zodiacal, la cruz invertida dentro del círculo. Gracias a Dios, Joe Herbert estaba ahí, porque no estoy seguro que nadie que no fuese él hubiera sido capaz de reconocer ese signo. El detective Herbert al instante recordó aquella nota blanca olvidada en los archivos de la policía. El mensaje que el asesino del Zodíaco había dejado en una banca del parque central la noche que atacó a Larry Parson, cuatro años antes, el 21 de junio de 1992. Todas las piezas comenzaron a encajar, el casquillo de la bala calibre 22, las cartas enviadas por Seda, sus tenues huellas dactilares rescatadas de una de las misivas y el ADN de su saliva en un simple sello de correo. Todo ello convenció a Joseph Herbert que el detenido era el asesino del Zodíaco. Heriberto Seda ha sido acusado aquí, en el condado de Queens, de cometer tres asesinatos y un intento de asesinato durante tres años, entre mayo de 1990 y julio de 1993. El señor Seda es el presunto asesino del Zodíaco. Dos años más tarde, en mayo de 1998, el Zodíaco compareció ante un juez en Brooklyn. Su defensa argumentó que la policía había manipulado la confesión de Seda y que la evidencia no era suficiente para ameritar una condena. Resultaba irónico pensar que el mismo asesino que varias veces se jactó de sus crímenes, ahora, Biblia en mano, se refugiaba en la ley para negarlos. Como se confirma nuevamente, no hay crimen perfecto. Tarde o temprano, todos los criminales cometen errores. Heriberto Seda no iba a ser la excepción, aunque hay criminales que saben escabullirse de tal forma que jamás los encuentran. Félix, imagínate como el Zodíaco original, porque Seda era simplemente un imitador obsesionado con ese Zodíaco de San Francisco. Y Félix, de ese, del de San Francisco, nadie sabe ni quién es ni dónde está. Solo se hizo una película sobre él. Así mismo.